Hola, muy buenos amigos, nos encontramos en la obra, haciendo una supervisión de obra. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de problemas, en donde cortan lo que son las varillas, las dejan muy cortas, de un metro, incluso medio metro? ¿Se puede solucionar? Por supuesto que sí, bueno, en algunas ocasiones y en algunas otras se tendrá que revisar alguna otra alternativa para reforzar lo que es este tipo de elementos y que tengan el suficiente anclaje. Bueno, aquí podemos ver a grandes rasgos, vemos que tenemos este atrade con lo que es tubería. Este tipo de tubería a lo mejor es pasarla a un lado, en donde tenemos lo que es esta losa de vigueta y bovedilla de polistireno, para no afectar tanto lo que es esta trabe. Sí afecta muy poco, pero bueno, cuando se pueda hacer que se haga, preferentemente. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos estas, hay algunas personas que las llaman mechas, muy cortas? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, la solución es dejarle agregar lo que son las varillas antes de colar aquí. Aquí todavía tenemos oportunidad y vamos a agregar lo que es una varilla hasta la parte de abajo, que llegue a, pues sí, hasta la parte inferior de la losa. Pero no es simplemente una varilla recta, sino para darle una mayor longitud, un mayor empotre a estas barras, se tiene que dejar un doblez a 90 grados, que quede al piso, y un doblez a 90 grados de esta. O sea, esto se tiene que doblar así, y esto va a quedar la varilla aquí. Y eso nos va a dar un mayor anclaje entre la varilla y el concreto. Al nosotros hacer ese tipo de detalles, de hacer esos dobleces, de hecho lo habíamos visto en un video anterior en donde ocupábamos ecuaciones de la norma mexicana 2021, la más actual, vemos que cuando nosotros hacemos ese tipo de dobleces, las longitudes de traslapes son menores que si son barras rectas al 100%. Hay mucha gente que cree que la longitud de anclaje, la longitud de empalme, son 40 veces el diámetro, pero bueno, ya lo vimos que no, sí cambia entre diámetros de varilla y depende de la resistencia al concreto, el acero, si es un acero con rugosidad, bueno, entre otras cosas más. Pero para la solución de este tipo de problemas, regresando al inicio, cuando tenemos mechas cortas, la solución es hacer unos dobleces, dejarlo a 90 grados, y la varilla nueva que se va a agregar, igual, dejar la varilla a 90 grados y de ahí todo vertical, ya hasta la parte superior. Esa es una de las formas que yo recomiendo y que nos puede ayudar para tener unos traslapes menores. En este tipo de casos no hay problema porque tenemos unas longitudes bastante buenas que podemos hacer el traslape al centro. Habrá otros, por ejemplo este, que me comentaban en el video, que estaba muy corto, bueno, esta se va a suspender lo que es esa columna, va a seguir la del volado. O sea, es una estructura muy, muy irregular con volados grandes.